¿Por qué la vida es así, Dios? ¿Por qué todos me terminan traicionando? ¿Es que no existe nadie en este mundo que me quiera de verdad? Hija, podemos hablar un momento. ¿Por qué me mentiste, papá? ¿Por qué tuviste que mentirme de esa manera? ¿Quieres golpearme? Ay, papá. Líbrate de ese rencor, hija. Yo no. Golpéame por haberte echado de la casa, Charo. Yo te creí, papá. Yo creí en tu arrepentimiento. Creí en tu enfermedad. Creí cada palabra que me dijiste como cuando era una niña, papá. Hija, yo te suplico, yo te pido perdón de rodillas. Te lo suplico, hija, por favor. Yo no quería engañarte. Yo... Yo tuve que inventarlo de la enfermedad para llegar a ti. Yo sabía que tu gran corazón no iba a permitir que yo muera en la completa soledad. Si tú de verdad me hubieras hablado de corazón, yo te hubiera perdonado. Pero yo pensé que me odiabas por haberte echado de la casa. Yo no te odio, papá. Yo no te odio. Yo no quería verte porque... Porque me dolía en el alma que me hayas abandonado cuando más te necesité. Y ahora me duele en el alma. En el alma. Que me mientas. Y ahora... Ahora que sé que todo ha sido una gran mentira, me duele más aún, ¿sabes? Porque ya no sé si... No sé si tu arrepentimiento es real. O si me está buscando solo para no quedarte solo. Charo, Charo. Solo Dios sabe y tu madre que... Que yo quería realmente amistarme contigo mucho, 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 mucho. Mira, cuando tu madre estaba agonizando, ella me hizo prometer que nos amistaríamos. Y ahora... Que ya dije toda la verdad. Yo sé que ella... Donde esté... Debe estar sonriendo. Y descansando en paz. Yo... Después ya que cumplí la promesa que le hice a tu madre, ya... Ya... Me voy de aquí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Así como lo oyes, hija. Yo en este momento voy a hacer las maletas. Me regreso a Huamanga. Y... Y allí esperaré... El día de mi muerte. El día de mi muerte. ¿Qué haces con esa maleta? Ah... Me regreso a Huamanga, Gilberto. ¿Hablaste con Charito? Sí, ya... Ya... Ya sabes toda la verdad. ¿Y qué te dijo? No quisiera recordar eso. Pobre Charito. ¿Cómo estará? Ah, Charito. ¿Qué pasó? Yo lo hubiera perdonado, Tere. Te juro que lo hubiera perdonado si él me buscaba y me pedían perdón. Yo lo sé, Charo. Tú tienes un corazón inmenso que no te cabe en el pecho. Ahora mi papá está haciendo sus maletas. Y va a regresar a Huamanga. Charo, ¿vas a dejar que se vaya? ¿Entonces qué hago, Teresa? Charo, yo sé que ambos están molestos. Tanto tú como él. Pero es tu papá. Si dejas que se vaya, probablemente no lo vuelvas a ver. Charo, yo sé que no lo vuelvas a ver. No, 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 de ninguna manera. Yo puedo solo. Dime, ¿estás seguro de querer hacer esto? Es lo mejor. Hija, ya hice la maleta. Yo solo quería despedirme de ti y... Agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Papá. No te vayas a Huamanga. ¿Cómo? Quiero que te quedes aquí conmigo. ¿Y por qué tú quieres que me quede contigo, hija? Porque te quiero, papá. Y yo no quiero cometer el mismo error que tú hace tantos años. Hijita. Hijita, hijita. ¡Papita! ¡Papita, te quiero! ¡Me gustan los finales felices! Hijita linda, perdóname. Perdóname. Voy a... Voy a comprar. Esto merita un chifón. Así que voy a preparar uno. ¿Un chifón? Hace tanto que no lo hacía. Uy, gracias, hijita. Papito, yo voy al baño. Me hago la pichi de la emoción. Parece que te quedas, entonces. Voy a ayudarte a desempacar. No, deja, yo lo cargo. No hay nada aquí adentro. Está vacía. Es para evitar la fatiga. ¿Me la llevas? No hay nada aquí adentro. Gracias por ver el video.